No voy a hacer que se te caiga la chaquera ¿Por qué no estabas hablando? Ahora cuando ya sueles te impresito que nosotros te salimos ¿Tú no tienes miedo? ¿Eh? ¿Que si tú no tienes miedo? No, ¿quién va a tener miedo? ¿Quién te pasa con tu miedo? ¡Se me confió en la mano! ¡Oyeme! ¡Oyeme niño! ¡Ven! ¡Aspira, aguántate! ¡Oye niño! ¡Niño! 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 ¡Ahorita de la cristal! 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 ¡Alенсión! ¡Al Correcto de la cristal! ¡No! ¡Al chavo! ¡El chavo! ¡No, no, 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 no! ¡Si no te caigo la ret기 ahí! ¡Ya, ya! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Uno, no, 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 no! ¡Ahí está perdido! ¡Eh! ¡ PALUDA DE LA DIY! ¡GU nosotrasudan! ¿Aquí no se vende al chavo de los chavos? ¿Sí? ¿Si? ¡Es chavo de los chavos? ¿De don Ramón? ¿De Ravin? ¿De Ramón? ¿De ton Ramón está en el chavo터? Ah, sí. ¿Tengo? Con, ¿cómo se llama la muchacha?, con la prenda así, los lentes grandes, un fin, el honor, el chavo del ocho, el quinto. Altadá. 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 Alla notikat, ¿Qué? No se ha estado en el techo. No se ha estado en el techo, yo no sé, porque cada vez que se te... Niño, ¿qué te paga? Niño, niño, tú no ves que estás mojado, ¿tú no sientes que tú estás mojado, ok? Te veo. ¡Ey! ¡Qué bueno de mí! ¿Qué se está filtrando el techo? Anda. ¡Porque se está filtrando el techo! ¡No, no, no! ¡Cuando yo me enteré mucho más, baby! Se está filtrando. Oye, mi boca. Cada vez que yo digo que cualquier día se me va a venir a ese techo arriba. Es una botella. ¿Tú dices nada? ¿Qué te sientes, Pepe? Oye, padre. Gracias, Pepe. ¡Vamos, padre! ¿Qué tamaño? ¡Esto fue involuntario! Mira, voluntario, voluntario, mira. ¿Qué tal yo voy a hacer? Escúchame, te voy a dar. Y dale. Oye, que niño. La quieta, paré de los ojos. Chequera. No muevo la hora de que pasen los tres meses para acabar de... Deber entrar por la puesta, padre. Deber entrar por la puesta. Además, el dibujo, que ya yo se los voy a saltimbar y pronto te los va a mandar. Ojalá. 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 Ojalá, acelera. Voy a alcanzar el vaso de mi agua. ¿Qué agua? No, dame. Tú viste en el refrigerador que no se los puedo. Trenme la lática y refresco, que yo no la tomé nunca. Ya, hombre. Ya, mejor. Si toqué yo no puedo ya ni moverme ya. Fíjate, papi. Yo también estoy cansada. Díganme. Buenas. 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 Yo soy el papá de Pepitín. Pase, pase. Buenas. 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 ¿Qué tal? Si ponga ponga. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Él es piloto, caballero. ¿Mucho voto? Sí, a nosotros lo sabíamos. Mucho gusto, piloto. Vamos a ir ahora. Piloto, piloto. Sí. Pepitín. Ven, que tu papá ya está aquí. Pero bueno, mamá. No parece un piloto. ¿Será que estaba tomando la goma en el avión? La gente me entra acá. Viene, lo tiene. Va a ser sencillo. ¿Viste? ¿Tú nunca viste los gomas? ¡Amenos! 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 Oye, yo no tengo cómo agradecerle a usted, pues ya anda más de ahí dicen que saca la mano de tu mano. No, 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 no tiene que agradecernos nada. Tranquilo, se queda para la mano. No, que se me van a nosotros. Oye, pues usted no tiene que traernos nada, compañeros. Y nosotros, para nosotros es un placer cuidar a esa criatura. Ese ajén es que mire. Ya lo queremos. La tenemos un cariño y la vamos a ir guiando a ella. Cuírate de preparar. Mira cómo juega con esto que es de la cortina. ¡La cortina! y no yo te agradecido porque el niño se orina un muro de cuarteño pero aquí el problema ustedes saben ya Pedro Piloto Molina me llaman a trabajar porque vamos allá como que Piloto Molina la factura Piloto porque usted porque usted usted se ha apellido lo de Piloto es porque es su apellido si yo es Piloto de apellido si entonces usted no usted no es Piloto de profesión ah no si que la soledad es muy hecho yo soy Piloto es mi profesión gracias fíjate que yo estoy en el grupo porque me están aquí para Jibarro la parte del sur de Jibarro ah tiene que irse para allá para Jibarro que es lejísimo que hay yo supongo que es parte del mismo grupo de España y 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